Buenos días, buenas tardes, buenas noches apreciados hermanos quienes están conectados a recibir la enseñanza del día de hoy con ustedes el equipo de Semillitas del Torito por aquí a mi lado derecho, mi sobrino Jonás, saludos Jonás Hola un saludo a la distancia queridos hermanos que nos siguen a este canal Semillitas del Torito Y al lado izquierdo mi otro sobrino Anthony Hola un saludo a la distancia que nos siguen a través de las redes sociales Mis queridos niños que ya me están dejando votado ya se están convirtiendo en unos hombres Hombres de bien por gracias de Dios Saludos de parte de mi esposa Rosa, de parte de mis hijos Joan y Abraham Con ustedes mi José, José Toro para quienes nos sintonizan por primera vez En este canal católico, católico defiende tu fe, esa es la misión Defender nuestra fe, aclarar duda, evangelizar, llevar las enseñanzas Si ustedes tienen por ahí alguna inquietud, alguna duda Nos pueden escribir al teléfono que está en el canal Y con mucho amor, con mucho cariño, con la verdad, con las Sagradas Escrituras Le damos la respuesta Hoy vamos a tener un compartir, así es Con estos pequeños pero grandes de corazón Un compartir sobre las Sagradas Escrituras Si es lo mismo 66 libros Si es lo mismo 66 que 77 ¿Quién hizo las Sagradas Escrituras? Si fueron los hermanos protestantes ¿O cómo fue la historia? Eso vamos a compartir Y saldrán algunas interrogantes Que también daremos paso a aclararlo con la misma Biblia Pero antes Vamos a ponernos en manos de Dios Para que sea Él quien actúe Para que sea Él quien guíe este proyecto de evangelización Y ustedes quienes están detrás de cámara Puedan enamorarse de la Palabra de Dios Puedan buscarle a Él Puedan seguirle y compartir con los demás Quienes no han conocido de Dios esta enseñanza Nos ponemos entonces para iniciar en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Amén Santo y Divino Espíritu Destruye en mí toda pereza espiritual Toda indiferencia Toda duda Todo miedo Lléname plenamente de tu luz De tu paz De tu amor De tu alegría Dame sabiduría y entendimiento Los dones y frutos de tu Santo Espíritu Para leer, comprender, predicar Y obedecer tu Santa Palabra A ti Divino Espíritu Que eres Dios Y siempre me acompañas A ti sea la gloria El poder El honor La adoración Por los siglos de los siglos Amén Empezamos esta enseñanza En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Bien Así es Vamos a empezar entonces Compartiendo sobre la Biblia Nace entonces La interrogante A ver Jonas y Anthony Nace la interrogante Y para muchos Quien Nos sigue Quien hizo La Biblia Eh Como podríamos responderle A esos Que nos Están Viendo En este momento Y que Si esta es la duda Porque hay muchos Hermanos Que no son católicos Que cargan Biblia También Y dicen que es lo mismo Pero debemos aclararle Que no es lo mismo ¿Por qué? Porque 66 No es igual a 73 Pero para llegar allá Debemos saber Quien hizo la Biblia A ver Jonas ¿Recuerda Quien hizo la Biblia? El Papa San Damaso Primero Eh San Damaso Primero Primero Papa Si Papá Padre espiritual San Damaso Primero ¿Recuerdan el año? ¿Recuerdan el año? El año 382 Año 382 Y dos ¿Y qué es Biblia? Para aclararle A quienes Nos siguen ¿Qué es Biblia? Una colección de Libros Es Biblia Colección De Libros Pequeña Biblioteca ¿Qué existía antes? Si no estaba la Biblia Conformada ¿Qué existía? Un canon ¿Recuerdan el nombre del canon? El canon de Alejandría Canon de Alejandría Muy bien Canon de Alejandría Que Por medio del cual Nuestro Señor Jesucristo Seguió Cumplió La ley Del antiguo Testamento Esa Canon de Alejandría La cual contenía ¿Cuántos libros? 46 46 Qué maravilloso Conocer esto Que el canon de Alejandría Con 46 libros Los cuales Nuestro Señor Jesucristo Cumplió Y por ende No se le puede quitar Absolutamente Nada de estos 46 libros Ya tenemos una parte Canon de Alejandría Porque es que Resulta ser Que luego sale El canon de Palestina Ese canon en Palestina Que eran de los judíos Que no Creían En el Mesías Y eso Tenía ¿Cuántos libros? 39 39 Y Jesús cumplió ¿Cuánto? 39 Oh Qué diferencia Pero Resulta ser de que San Pablo Viene a decir Porque ellos Los judíos Los que no creyeron En En el Mesías Tienen Los siete libros ¿Cómo es que se llaman? Deuto Canónicos Deuto Canónicos Ellos Lo tienen como Apócrifos Es decir Que no son Inspirados por Dios ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son esos siete libros? Nómbrelos Para que Los que nos siguen Lo apunten Lo tengan clarito Que son los libros Que no tienen Los hermanos Protestantes En la Reina Valera En la Reina En la Biblia Protestante ¿Cuáles son los siete libros? Macabeos 1 Macabeos 2 Yudik Barú Tobías Esclesiástico Esclesiástico Siracide Y Sabiduría Uy Porque tampoco Este Creían En ese Mesías Y hay una Hay una Un capítulo De Sabiduría Que es capítulo 2 Y lo podemos buscar Por allí Capítulo 2 Versículo 12 Y siguiente Porque ellos Según ellos Decían Que eso no eran Libros inspirados Por Dios Y ahorita Vamos a demostrar Cómo San Pablo Le tumba esa teoría Que si son libros Inspirados Búsqueme usted Ahorita Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Vamos a escuchar Sabiduría Para que se den cuenta Dónde está el reflejo Del Mesías De nuestro Señor Jesucristo En el cual Los judíos No creyeron Sabiduría Capítulo 2 Versículo 12 En adelante Hagamos la guerra Al que nos reprende Porque violamos La ley Nos recuerda Cómo fuimos educados Y nos echa En cara Nuestra conducta Pretenden conocer Pretende conocer A Dios Y se proclama Hijo del Señor ¿Quién es el que se Proclama Hijo del Señor? De Dios Nuestro Señor Jesucristo ¿Quién eran los que Le llamaba la atención? Cristo ¿Quién eran los que Le iba corrigiendo Que buscaran Arrepentirse del mal Camino? Cristo Les dolía Cuando le decían Fariseos Hipócritas Raza de víbora Sepulcro Blanqueado Uy Eso sonaba muy bien ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo Siga No hace más Que contradecir Nuestras ideas Ah ¿Escucharon? No hace más Que contradecir Las ideas De ellos ¿Por qué? Porque nadie Le podía decir nada Porque ellos eran Los que mandaban Pero Jesús Nuestro Señor Con la palabra De Él Los llamaba Capítulo Y ellos Pues Por soberbios Rebeldes No querían aceptar Y no lo aceptaron Y de ahí en adelante Usted se podrá descubrir De que está la imagen De nuestro Señor Jesucristo En el libro De sabiduría El cual Ellos No No tienen El cual ellos No tienen Libro de sabiduría Ahora San Pablo No viene a decir Viene a tumbarle La teoría Falsa Protestante Que esos libros No eran inspirados Por Dios San Pablo Escribe Y cuando San Pablo Escribe Todavía no había salido El Nuevo Testamento Y si no había salido El Nuevo Testamento Entonces ¿De qué escritura Estaba hablando? De la antigua De la Nueva Del Nuevo Del Antiguo Testamento Escuche como dice Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Toda escritura Está inspirada Por Dios Lo vamos a repetir Para que quede claro Toda escritura Está inspirada Por Dios Toda ¿Cuál toda? De cuál hablaba San Pablo Del Cano de Alejandría Con 46 libros Toda Entonces ¿Por qué Esa falta De enseñanza De que esos siete libros No son inspirados Por Dios? ¿Lo recordamos? ¿Cuáles son los siete libros? ¿Lo recordamos? Primera y segunda De Macabeos Yudí Barú Tobías Sirási Es o Eclesiástico Y Sabiduría Perfecto Perfecto Esos son los siete libros Que usted Católico Debe saber Que los hermanos protestantes No tienen en su Biblia Y ustedes hermanos protestantes Deben preguntarse ¿Y por qué yo cargo una Biblia? Primero Que la hizo la Iglesia Católica Y segundo Que está incompleta Ponese a reflexionar San Pablo dice entonces Que si Era inspirado Eso De que Jesucristo Cumplió Ahora bien Seguimos El Papa San Damaso I En el año 382 Tenía Un secretario ¿Recuerda El secretario? ¿Usted recuerda El secretario? Hoy tenemos que Aprender San Jerónimo Era el secretario Del Papa San Damaso I San Jerónimo ¿Cómo nace ¿Cómo nace La Biblia? ¿Quién es el que le Dice al mundo Que es palabra de Dios Por medio del cual Los hermanos Separados También aceptan Que es palabra de Dios ¿Quién le dice al mundo? El Papa ¿Qué hace entonces Para constituir Para sacar La Biblia? Lo siguiente Envía a su secretario A recoger Esas cartas Esos libros Que estaban Pero que No se habían unido Para formar La Biblia Entonces ¿Qué hace San Jerónimo? Va A Roma Y trae la carta A los romanos Va A A Galaxia Y trae la carta De los Galatas Va a Efeso Y trae la carta De los Efesios Y así sucesivamente Va a Tesalónica Trae la carta De Tesalonicense Y viene Y recopila Todo esto Lo trae ¿Quién lo hace? La Iglesia Católica Y los une Los une ¿Cuántos libros Del Nuevo Testamento? 27 Y aquí viene La otra falsa teoría La otra falsa enseñanza De los protestantes Que van diciendo Que los católicos Le pusieron Siete libros A la Biblia Error Error No fueron siete ¿Cuántos libros Le colocó La Iglesia Católica? 27 ¿Y es el Nuevo? Testamento Eso sí Eso sí tiene que saber No fueron siete Fueron Veintisiete libros Y es el Nuevo Testamento Y es donde El Papa San Damaso Primero Le dice al mundo Esto es palabra De Dios La Iglesia Católica Si no fuese así ¿Por qué los hermanos Protestantes cargan En la Biblia? Si no es palabra De Dios ¿Por qué la cargan? Ah Porque creen Que la Iglesia La hizo Pero No tienen Sus siete libros Que le quitaron Martín Lutero Este Lo dejó a un lado No lo escritó Él lo dejó Pero las sociedades Bíblicas unidas A partir del año 1582 Ahí sí aparta Aparta Los siete libros Y es donde surge La Biblia Protestante Con 66 Martín Lutero Los puso como apéndice Es correcto Los puso como apéndice No los compartía Pero no los quitó Porque recordó Un pasaje Una cita bíblica Del Apocalipsis No recuerda una cita Donde dice Quien le quite Y quien le ponga Que le caigan Todas las plagas Él se acordó De eso Y dijo No, no, no Yo no le voy a quitar Esa la tienen Ustedes de tarea Para la casa ¿Dónde está? Apocalipsis Por allá 21 creo que Si mal No recuerdo Entonces ¿Qué hizo Martín Lutero? Oye Compartió No los quitó Pero Este Tampoco lo aceptó Como tal Y De ahí 22-19 22-19 Ah bueno Dígala Vamos a compartirla Ahí con quien Para que escuche Esto le tuvo Martín Lutero Lo sabía Y escuche Lo que dice La Sagrada Escritura Dale Jonás Y si alguno Quita algo A las palabras De este libro Profético Dios le quitará Su parte En el árbol De la vida Y en la ciudad Santa Descritos En este libro Martín Lutero Tuvo miedo A eso Por eso No los quitó Y los hermanos Separados Se quedaron Sin esos siete libros Hay que tener cuidado Y reflexionar A la luz de la palabra El por qué Usted hermano Que no es católico Carga un libro Una biblia Con Sin Perdón Sin Siete libros Los cuales Repetimos Cumplió Nuestro Señor Jesucristo Tiene que analizar Tiene que Estudiar Mire Sabiduría Estudemos Sabiduría Capítulo 3 Versículo 11 Que dice Que dice la Sagrada Escritura 3 11 Sobre Quien le falta Sabiduría Escúchenlo 3 11 De Sabiduría Si Hay de aquellos Que rechazan La sabiduría Y la disciplina Si Hay de aquellos Que rechazan La sabiduría Y la disciplina Para ellos Toda esperanza Es vana Todo esfuerzo Inútil Toda obra Estéril ¿Toda esperanza? Para ellos Toda esperanza Es vana Todo esfuerzo Inútil Toda obra Estéril ¿Escucharon? Lo dice La Sagrada Escritura Esa que son Inspirada por Dios Como le compartimos Ahorita Segunda de Timoteo 3 16 ¿Por qué entonces Se han quedado Sin Sabiduría? Sabiduría 7 7 En adelante Ustedes lo leen Desde el 1 Uy Que maravilloso 7 7 Sabiduría En adelante Dale Jonás 7 7 Oré Y me fue dada La inteligencia Aquí en esta traducción Dice inteligencia ¿Cómo lo dice ahí? Inteligencia También No aparece sabiduría Dale Oré Y me fue Y me fue Dada la inteligencia Ustedes lo pueden leer Desde el 1 Supliqué Y el espíritu De sabiduría Vino a mí Siga Le La La preferí A los cetros Y a los tronos Y estimé En nada La riqueza Al lado De ella Estimé En nada La riqueza Al lado De la sabiduría Mucho es todo Lo contrario Aprecian La riqueza Y la sabiduría La desprecian Siga Vi Vi que valía más Que las piedras Preciosas ¿Lo escucharon? Vi que valía más Que las piedras Preciosas La sabiduría ¿Y por qué los hermanos Que no son católicos La han despreciado? Buena pregunta Para encontrar Una buena respuesta Siga El oro Es solo un poco De arena Delante de ella Muchos Cuantos No aprecian El oro Y dan Se sacrifican Por el oro Muchos Pero La palabra De Dios Dice Otra vez El oro Es solo Un poco De arena Delante De ella Delante La sabiduría Ese oro No vale Absolutamente Nada Es como Nada Y la plata Menos que el barro Eso Siga La amé Más que a la salud Y a la belleza Incluso la preferí A la luz del sol Pues su claridad Nunca se oculta Su claridad Nunca se oculta Su claridad Nunca Escuchen bien Nunca Se oculta ¿Con qué? Con la sabiduría La verdad Nunca se oculta ¿Por qué entonces Hiciste tanta mentira? ¿Por qué van enseñando cosas Contrarias a la de Cristo? Bueno Ahí está Seguimos Hola Junto con ella Me llegaron Todos los bienes Sus manos Estaban repletas De riquezas Incondables Recibí con alegría Todas Esas Esas cosas De que me provenía La sabiduría Pero todavía No sabía Que la sabiduría Era su madre Ah Todavía no sabía Y muchos hermanos No saben Que la sabiduría Viene de Dios Entonces Nace la pregunta ¿No? Y oye Como fuera De bueno Que ellos Pues reflexionaran ¿No? A la luz de la palabra ¿Por qué cargo Una Biblia Que ya sé Que es palabra de Dios Porque me lo han dicho Y se lo dijo Un papa San Damaso I En el año 300 ¿Qué? 82 382 Se lo dijo Le gritó al mundo Esto es palabra de Dios Y por eso lo creen Entonces ¿Por qué no Analizan? Reflexionan ¿Por qué Tengo La palabra de Dios Sin sabiduría? ¿Por qué? Oye Eso es Falta de De amor a Cristo Ponerse A investigar A estudiar A reflexionar Y no dejarse Engañar Más Y ver Estudiar Ver la historia Lo remitimos A la historia ¿Sí? Y verán que Que ya no Dirán más Eso es lo mismo Porque eso es lo otro Que van engañando Van predicando Y le van diciendo Le venimos a predicar La palabra de Dios Con las sagradas escrituras Le muestran la Biblia Y resulta ser De que Le preguntan Pero si esa es la Biblia Protestante Yo Sí Eso es lo mismo Es lo mismo Pues no Jamás y nunca O sería lo mismo ¿Cómo compararías Una 73 A ¿Qué? 73 A 66 66 Por ejemplo Si a usted le dan Le quieren dar A usted 70 ¿Cuántos están ahí? 3 73 millones De pesos Usted A 66 millones De pesos ¿Usted qué preferiría? Preferiría ¿Cómo? Preferiría Aceptaría los 73 millones O 66 Por 66 Entonces ¿Qué es mejor? Una Biblia que tenga 66 libros O una Biblia que tenga 73 libros Y es más La Biblia católica tiene sabiduría Y la de los protestantes No tiene sabiduría Entonces es mejor Una Biblia que tenga 73 libros Que esté completa Que esté completa La que esté completa Y que sea inspirada por Dios Entonces No es lo mismo Esa teoría debe El Señor nos la advierte Sí El Señor nos advierte Que muchos andarán Por ahí engañando Disfrazados ¿Cuál es el disfraz? Bueno El disfraz es que Por delante Llevan la Biblia San Pablo Nos advierte Sobre eso Y nosotros queremos Dárselo a conocer A ustedes Para que no 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 se dejen Engañar Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 13 Y siguiente Se disfrazan ¿De qué se disfrazan? Es lo mismo Mentira 66 No es lo mismo Que 73 Escuchen bien 66 No es lo mismo Que 73 Entonces no digan Que es lo mismo Un solo Dios Un mismo Dios La misma Biblia La Biblia Si es una sola Pero No incompleta Con 73 Esa que hizo La Iglesia Católica ¿Por qué no le hicieron A protestante? Ustedes dan la respuesta ¿Por qué no le hicieron? No existían Así de sencillo No existían Nombre Nombre Una a una Un templo Protestante Del año 1000 Del año 1000 No existían No existían Ellos empezaban A salir Hace 500 años Entonces Esto se lo estamos Dando a conocer A ustedes Para que ustedes No se dejen Engañar Escuchen Como dice ¿Cómo nos advierte San Pablo? Segundo de Corintio Capítulo 11 Versículo 13 En realidad Son falsos apóstoles Engañadores Disfrazados de apóstoles De Cristo No Que eso es lo mismo Lo mismo Escuchen Lo que dice San Pablo En realidad Son falsos apóstoles Engañadores Disfrazados De apóstoles De Cristo No es lo mismo Son falsos apóstoles Falsos pastores Engañadores Disfrazados De apóstoles De Cristo Eso sí Primero Cristo Llevan a Cristo Por delante Escuchen Y no hay que maravillarse Pues si Satanás Se disfraza De ángel de luz No es mucho Que sus servidores Se disfracen También De servidores Del bien Lo dicen Las sagradas escrituras No puedo Ponerle más Ni quitarle Lo dicen Las sagradas Es más Va a pedir antes Que lo vuelva a repetir Para que nos quede bien Pero bien claro Cuando le lleguen a ustedes No que eso es lo mismo No 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 es lo mismo 76 No es lo mismo Que 73 Es más Me quedo con la que La iglesia católica 73 Con orgullo Claro Con orgullo Porque es que La de ustedes No tienen sabiduría Otra vez En realidad Son falsos apóstoles Engañadores Disfrazados De apóstoles De Cristo Y no hay que maravillarse Pues si Satanás Se disfraza De ángel de luz No es mucho Que sus servidores Se disfrazen también De servidores del bien Ah Subministro Satanás Tiene sumministro Y cuál es la consecuencia Cuál es la paga Pero su fin Será que se merece Sus obras Es el peligro Es el peligro Su fin Son los que merecen Sus obras Entonces Este compartir De la palabra De Dios De quien hizo La Biblia Cuantos libros Tiene la Biblia Es para que nosotros No nos dejemos Confundir Ok No nos dejemos Confundir Fíjense que Esto Ya preadolescente Ya casi Hombre Porque ya Por gracia de Dios Van creciendo Están seguros Y la están dando A conocer también Para que aquellos niños Porque sepan que hay muchos niños Que nos siguen Ok Sepan que esos niños Vayan aprendiendo Que maravilloso sería Que Los niños Defendieran La fe católica Oye Que le dijeran A aquellos hermanos Que van Engañando Le dieran una clase Una lección De que No vayan enseñando Cosas contrarias A la de Cristo Que debemos estar claros Y para eso Lo estamos haciendo De que La iglesia católica Hizo Escuche bien Hizo No la escribió Aclaramos Hizo No la escribió La escribieron Sabemos que la escribieron Los profetas Los apóstoles Sabemos Pero la iglesia La hizo Recopiló La juntó Y le gritó al mundo Esto es palabra de Dios Y por eso Se cree Por eso Se cree Entonces es Para que Nosotros Podamos llevar Esta reflexión A todos aquellos hermanos Quienes están siendo Este Confundidos Confundidos Pregúntenle A aquellos Protestantes Pregúntenles ¿Por qué No tienen Los siete libros? A ver que le responden ¿Cuál es la respuesta Sabia que le dan? Y principalmente El de sabiduría ¿Por qué? Si Si ellos Como lo hacen Critican y protestan La iglesia católica ¿Por qué tienen La biblia católica? No hay coherencia En ellos No hay coherencia Critican a quien Hizo la biblia Cargan su biblia Cargan la biblia Nuestra biblia Porque es nuestra Nuestra biblia Le invitamos A que puedan Este Indagar Realmente Si fue La iglesia católica O no Nosotros estamos seguros De que fue la iglesia católica Y por eso lo compartimos Por eso Les lo damos a conocer Y les Hemos dado Base bíblica Para que sepan Que esa escritura Que Cumplió nuestro Señor Jesucristo Con 46 libros Es inspirada Por Dios La que no es Inspirada por Dios Son aquellas Las que Los hermanos No quieren Esas Pero la que Están escritas Con 46 libros Es así Lo reafirma San ¿San qué? San Pablo ¿Ok? San Pablo Y de allí pues Esperando En ustedes Que haya quedado Claro Iniciando Con las sagradas Escrituras Porque a través De ellas pues Dios nos da Esa Sabiduría A ver Colosense Colosense Capítulo 3 Versículo 16 Nos da Sabiduría Para que Para que podamos Este Enseñarnos Podamos Aconsejarnos Unos A otros Pero hay un requisito Fundamental Escúchame Jonás Que la palabra de Cristo Habite Y se sienta A gusto En ustedes Ese es el requisito Fundamental Que la palabra De Cristo Habite Y se sienta A gusto Muchos No No le siente gusto La palabra de Dios Claro Porque es que Es difícil Las cosas de Dios Es difícil Pero San Pablo dice Que la palabra De Cristo Habite Y se sienta A gusto Dos cosas Dos requisitos Habite todos los días Se quede con nosotros Y se sienta a gusto Que La saboremos Así como dice Salmo 119 103 De esta manera Salmo 119 103 Ya continuamos Que la deleitemos El Salmo 119 103 Algo Más dulce Escuche A mi paladar Son dulces tus palabras Más que la miel Para mi boca Más que la miel Así es dulce La saboremos Entonces San Pablo dice Que la palabra de Cristo Habite Y se sienta a gusto ¿Para qué? Dale Tengan sabiduría Para que puedan enseñar Y aconsejar Unos a otros Eh Tengan sabiduría A enseñar Y aconsejar Unos a otros Sigue Jonas Tengan sabiduría Para que puedan enseñar Y aconsejar Unos a otros Canten a Dios De todo corazón Y con gratitud Salmos Himnos Y alabanzas Espontáneas Y todo lo que pueda Decir o hacerlo Háganlo en el nombre De Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Y de esa manera Pues damos gracias a Dios ¿No? Por permitirnos Compartir con ustedes El mensaje Animarles ¿No? Lo dice la Sagrada Escritura Primera de Tesalón y Centro Capítulo 5 Versículo 11 Animarles ¿No? Para que no desmayen En buscar la verdad En seguir las Sagradas Escrituras En seguir las enseñanzas Y transformarla ¿No? Transformar nuestra vida Ver cuál es la voluntad de Dios Porque de nada nos sirve De que nosotros Estudiemos las Sagradas Escrituras Pero no haya un cambio En mi interior No la ponga en práctica De nada me sirve Perdería El tiempo ¿Ok? Vamos a ir finalizando Primera de Tesalonicense Capítulo 11 Perdón Capítulo 5 Versículo 11 en adelante Por eso Anímense mutuamente Y edifíquense juntos Como ya lo están haciendo Eso es lo que estamos haciendo Por gracias a Dios Animándole a ustedes Irnos edificándonos Como ya lo estamos haciendo Muchos Hay muchos Benditos a Dios Muchos largos Comprometidos Sacerdotes Predicadores Que van edificando La Iglesia de Cristo Muchos Alabamos Y bendecimos a Dios Por esa gracia Y pedirle por aquellos Que aún todavía No lo han hecho Para que Tomen la iniciativa La valentía Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza del Espíritu Santo De ir Animándonos unos a los otros En la verdad Sí Sigue Hermanos Hermanos Forma de la fuerza del Espíritu Santo Pero no es la correcta Por eso Lo animamos Por eso Corregimos Por eso Le damos Citas bíblicas Para que Para que descubran La verdad Recuerda No es igual No es lo mismo 73 que 66 Sigue Y vivan en paz Entre ustedes Le rogamos también Hermanos Que reprendan A los indisciplinados Animen A los indecisos Sostengan A los débiles Y tengan paciencia Con todo Eso es lo que tratamos De hacer Y vamos Dando a conocer Cuiden Que nadie Cuiden Que nadie Devuelva a otro Mal por mal Sino constantemente Procuren el bien Entre ustedes Y con los demás Estén siempre alegres Oren sin cesar Y ten gracias a Dios En toda ocasión Esta es Por voluntad de Dios Su vocación De cristianos No apaguen el Espíritu No desprecen Lo que dicen Los profetas No desprecen Lo que dicen Los profetas San Lucas 16 10 Búsquemelo por allí No desprecen Dicen lo que dicen Los profetas ¿Por qué? La palabra de Dios Dice en San Lucas 16 10 A ver que dice Si no es 16 10 10 16 Vamos a escuchar El que ha sido El que ha sido El que ha sido Digno de confianza Ese 10 16 16 10 Búsquelo ahora 10 16 Si no es Es grande Es pequeño Si no es pequeño Es grande 16 10 San Lucas ¿Quién les escucha A ustedes? Otra vez Usted aquí No desprecen Lo que dicen Los profetas No desprecen Lo que dicen Los profetas Y dice El maestro Quien les escucha A ustedes Me escucha a mí Quien les rechaza A ustedes Me rechaza a mí El que me rechaza A mí Rechaza al que me ha enviado Ah por eso Entonces dice San Pablo No desprecen Lo que dicen Los profetas Siga Examínenlo Todo Y quédese con lo bueno Eso sí Examínenlo todo A ver si lo que nos están enseñando Están en Sagradas Escrituras Así como eran Este Mejores Los de Los de Berea Berea ¿Eh? Eran mejores Que los de Tesalónica ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada día Escudriñaban a través De las Sagradas Escrituras Si lo que estaban diciendo Era verdad Siga Y quédense con lo bueno Eviden toda clase mal Donde quiera Lo encuentren Que el Dios De la Paz Lo haga santos En toda su persona Con eso concluimos nosotros Que el Dios De la Paz Los hagan santos A ustedes Si Los hagan Santos A ustedes En toda su persona Que le podamos Dar la gracia La gloria El honor El poder A nuestro Señor Señor Jesucristo Al Dios Todopoderoso Al Rey De Reyes Señor De Señores Al Invisible Pero Todopoderoso Al Creador A que no seamos No seamos confundidos También estamos montando enseñanzas El Torito Y que le den a la Que salven Que salven Lleguen al pleno Conocimiento De la verdad Ahí sea la gloria El poder El honor La adoración Por los siglos De los siglos Amén